Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias por acompañarnos. Empecemos por este último asunto. ¿Qué implicaciones puede tener para Sánchez si se demostrase que fue él quien dio la orden de autorizar la entrada ilegal de Gali en España? Bueno, yo creo que, en primer lugar, a mí me parece que Sánchez tiene un grave problema con la justicia. Pues yo creo que se ha saltado la ley a la torera cuando Gali está encausado por gravísimos delitos como asesinato, lesiones personales, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. Es decir, hasta genocidio. Y todo esto está tipificado en el Código Penal, con lo cual este gobierno se hace cómplice de alguna manera de proteger a un delincuente buscado por la justicia. A mí me parece que esto debe ser realmente denigrante de un gobierno de un país como España y, por supuesto, de cualquier otro país. Pero notamos también que el señor Sánchez rehusó contestarle a Pablo Casado lo que le estaba preguntando acerca de esta complejidad. El tipo hizo un quite completo a la pregunta y contestó esa pregunta con otras preguntas que no tenían nada que ver con el asunto. Es que este señor es, yo no sé si es Cantinflas o es un torero o qué es, un mentiroso patológico. Pero es absolutamente increíble ese espectáculo que está dando este señor en el gobierno. Vamos con el otro personaje que nos ocupa, el pollo Carvajal. ¿Puede temer Sánchez que revele oscuros contactos con el gobierno chavista no solo de Podemos sino también del PSOE? Bueno, pues este es un segundo problema que no tendría solamente con el pueblo español sino con los Estados Unidos porque esta situación internacional se le podría complicar si se sale con la suya el pollo Carvajal de no ser extraditado de los Estados Unidos. Yo creo que un país que ni siquiera recibe ni llama al señor Sánchez y lo atiende por ahí en un pasillo, esas duras penas en un pasillo que se encuentran ocasionalmente me parece que la situación con los Estados Unidos se pondría muchísimo peor y eso no le convendría de ninguna manera a España. Yo creo que esto es un problema sumamente serio a nivel internacional. Y por lo que se refiere al fugado Carlos Puigdemont, ¿qué problemas le podría acarrear a Sánchez que finalmente decidieran entregarlo a España? Bueno, este sí es un problema directamente con el pueblo español a mi juicio porque Sánchez está negociando con los separatistas catalanes mientras uno de los suyos es cómplice, digamos, sí, es cómplice de los otros separatistas que han obtenido indultos. Y mire, a mí esto me hace sospechar que Puigdemont anda en tratos con Sánchez para que Italia lo extradite aquí eventualmente y Sánchez lo indulte. Y esto sucedería si el magistrado Llerena logra la extradición de este sujeto a España. Puesto que el magistrado ha determinado que Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria. De manera pues que esto sí es un problema directamente con el pueblo español. O sea que Sánchez tiene tres problemas. Uno con el pueblo español, otro con los Estados Unidos y otro con la justicia española. A mi juicio, por esos tres elementos que tú has citado. Por lo que vemos, don Pablo, Pedro Sánchez tiene tantos problemas que apenas le queda tiempo para dedicarse a gobernar y a ocuparse de lo que debería, ¿no? Efectivamente, así es. Pues así nos va. Don Pablo Victoria, muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muy amable. Un saludo. A ver, don Pedro Luis, por referencia...